Hola, soy Germán Paley, artista y educador, y junto con el equipo pedagógico del MUAC para celebrar el Día Internacional de los Museos, que es el 18 de mayo, y que este año tiene como tema la accesibilidad y la inclusión, pensamos de qué manera poder celebrar la diversidad a partir de esta temática, ¿no? Y se nos ocurrió una idea que tiene que ver con hacer un manifiesto colectivo, porque la accesibilidad realmente es un tema que nos involucra a todos, y de esa manera que todos ustedes puedan decir qué piensan, cómo la piensan, cómo creen que es un museo inclusivo, un museo accesible, es una manera también de ir generando conciencia colectiva hacia estas temáticas y poder transformar las realidades a través del deseo. La accesibilidad también surge del deseo, y qué mejor que para desear, que para que se cumpla, poder hacerlo con los ojos cerrados. Así que les voy a compartir como puntapié inicial mi deseo de lo que es un museo accesible. Un museo accesible no es un museo para, sino es un museo con. Es un museo con diversas poblaciones, diversas personas, que reconoce no a un gran público, sino a las particularidades incluso con nombre propio. Es un museo que reconoce y escucha, no sólo habla, no sólo explica. Es un museo que reconoce las miradas y las voces particulares. Es un museo sin obstáculos, que todas las personas puedan tener la libertad de moverse, sea quien sea y como sea, y a su vez, esos obstáculos, si existieran, poder brindar los apoyos necesarios para garantizar la autonomía de las personas. No sólo lo digo a nivel físico, a nivel arquitectura, lo digo también a nivel ideas, a nivel simbólico. Que todas y todos y todes puedan sentir la libertad de ser, hacer, pensar y sentir en el museo. Lo dije en voz alta, pero espero que se cumpla. Ahora es tu turno. Manifesta tu museo. Hacia un museo de todes.